Claudio Orrego sobre temas regionales recalcó que cree que un país descentralizado se construyó de la periferia al centro, en la elección de los intendentes, la residencia efectiva de los parlamentarios en lugares que representan ante el Congreso Nacional, y más por decisión por los gobiernos comunales. Las crisis de las corporaciones municipales en Chile se deben, de acuerdo a lo que dijo Orrego, a la falta de subvenciones pero también a las malas gestiones. Se mostró partidario de fortalecer la educación pública con agencias locales. Sobre NAP, Orrego insistió en la idea de hacer de la Empresa Nacional del Petróleo una empresa nacional de energía. Mira, yo creo que una de las cosas que hemos planteado nosotros es una verdadera política de Estado en materia energética, no solamente para Magallanes, para el país. En Chile, hoy día, NAP está focalizada fundamentalmente en el petróleo. Nosotros hemos propuesto transformar NAP en una empresa nacional de energía, que se preocupe no solamente de extraer petróleo, que sabemos que Chile es un importador de petróleo, que busque nuevas exploraciones, que busque alianzas público-privadas, que planifique el desarrollo energético del país, cosa que hoy día, lamentablemente, está entregado a la mano del mercado. Y si el mercado no se mueve, si el mercado no invierte en energía eólica, si el mercado no invierte en energía fotovoltaica, no hay energía nomás. Eso tiene que parar. El Estado tiene que asumir un rol en materia energética. Lo dijimos en el debate presidencial en cuanto a la energía, y lo reitero aquí en Magallanes. El precandidato, demócrata cristiano, destacó la necesidad de mejorar el sistema de transmisión eléctrica y realizar modificaciones que beneficien tanto a grandes proyectos como a otros más pequeños. Además, Orrego se mostró a favor de la planificación y participación ciudadana en los proyectos energéticos, y recalcó nuevamente su posición que ENAP tiene que ser una empresa nacional de energía.